Saludos Venezuela, nos encontramos aquí con Meryl McDonado, con los voceros del Poder Popular, en la comuna Llano Jorge, esto es aquí a solo 3 minutos de la frontera con Colombia, un lugar que hasta hace pocos años era ocupado por paramilitarismo, y amenazaban y extorsionaban al pueblo, y luego bueno, el perfecto unidad cívico-militar lo hemos recuperado para el pueblo, para la gente, para la paz. Hoy estamos aquí, en una jornada de desinfección que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, en esta dura batalla contra el coronavirus, y bueno, después de supervisar los sectores, decimos compartir aquí un sancocho hecho con las manos del Poder Popular, aquí están, nuestros bajosos, aquí hay carne, aquí hay yuca, papas, en fin, compartiendo con nuestra gente, la inmensa fortaleza de la revolución bolivariana son estos hombres y estas mujeres, el pueblo que siempre ha estado en la primera línea de batalla. Hoy conmemoramos dos años de la reelección del presidente Nicolás Maduro, y a pesar de las dificultades, de las amenazas de Donald Trump, de la invasión, bueno, de los peligros, aquí estamos, en batalla y en victoria, por la vida, por la paz y por la salud de los venezolanos.